Vamos, ¿lo vamos a visitar a Copano o dónde vive Copano? Vamos a visitar a Fabricio de Estados Unidos, o sea, está allá vivo. Ah, sí, allá vivo, perdón. Sí, o sea, nos vamos a la promo, pero tú nos pones la casa. Eh, bueno, son, a ver, igual les tenía que cobrar. ¿Por qué no los conozco tanto? No los conozco tanto, les tengo un cariño y todo, pero... Yo puedo hacer que me conozcas. Sí, no, eso es verdad. Yo creo que ya tenemos listo una. Ahora, en la ola, a ver, en la ola lo conozco ya, sí, ok. Claro. Oye, el Fabricio... Es pequeño le va a hacer. Sí, me... Gracias, Fabricio. Eh, Fabricio, ¿reconoces dónde estás? ¿Cómo? Sí, estoy, bueno, me estoy aclimatando, me estoy aclimatando, pero me encanta, me encanta. ¿Te encanta este país? Me encanta, me parece, pero tan simpático todo. Tan autóctono. La gente tan simpática. Y los servicios básicos también la hace la gente de color, entonces me siento más ahora en casa. Con toda la inmigración que hay. Más me siento en lo mismo ya, en lo mismo. Ya, dirí está arrancando de tornado, huracanes, tormenta y todo eso. Me tocó dilatar un vuelo por culpa del tornado, imagínate, esta gente haciéndome perder el tiempo. Uno cree que no tiene ni cosas que hacer. No, pero sí, vi la imagen, es terrible lo que está sucediendo. Sí. Y se viene, el sur también acá algo va a pasar, ¿no? Como en Puerto Montt, vi en la mañana, o era una mentira de bienvenido. Va a llover como siempre. Ah, ya. Fuerte. Como en Puerto Montt. Como, ah, Puerto Montt. Puerto Montt. Lo que se llama Puerto Montt. Ya, perfecto. Oye, Fabricio, bueno, a ver, hay dos cosas. Esto, el señor Fabricio Copano se fue a Estados Unidos, se fue a Nueva York. Ah, este, empezó a hacer stand-up comedy. Y allá el sistema es que les dan una prueba tres minutitos nomás, y después, si resulta, le dan diez minutos, y así sucesivamente. Le ha ido bien, según él. Me gusta esa comilla, según él, ¿qué pusiste ahí? Porque puede ser como Luis Dimas, como, ¿se acuerdan cuando era amigo Frank Sinatra y todo eso? Bueno, pero es que yo no. Sin problema, o sea. Yo no te he visto. Lo digo en serio. ¿Y te has hecho amigo de Frank Sinatra en el último tiempo? Sí, no, muy amigo de Jerry Seinfeld, estamos con siempre, vamos a comer. No, pero sí, o sea, puedo mostrarte fotos, que no se ve nada, pero. No, pero a mí lo que me gustó. Sí, porque Lucho Dimas también mostraba fotos. ¿También mostraba fotos? Sí, es como que se ponía al lado. Claro. ¿A cuánta gente le habla Fabricio Copano? ¿Le habla en el humor gringo? Porque me imagino que no le vas a contar cosas de acá de Chile, no le voy a hacer bromitas con los políticos chilenos ni nada de eso. No puedo. No puede. No está tan interesado en Carol Dance como me gustaría. Claro. Hablar ahí del Frente Ampli y dicen, ¿qué? Pero sí, bueno, intento hacer un humor, bueno, lo hago en inglés primero que todo, que es como, lo eso ya cambia. O sea, ya con eso estoy obligado a que cambie. ¿No se escucha? ¿Hay un problema técnico? No, quiero que digas un poquito en inglés, ¿qué es lo que dices? Ah, no, qué vergüenza. Es que me da mucho pudor. Es muy ordinario estar hablando en inglés, como Farkas. Como Kikuma. Cuando nos pongamos nervios. No, claro. ¿Qué dijo? Pero sí me, bueno, estoy haciendo una rutina en inglés y hablo un poco de Chile. O sea, no todo, pero sí hago un par de chistes sobre, sobre todo esta idea y es como mi chiste ahora que más me funciona. Que digo que en los países latinoamericanos todos tuvimos dictadores y ahora ustedes también, le digo a los gringos. Entonces les explico cómo va a ser ahora vivir en una dictadura más o menos lo que va a pasar. ¿Y se ríen? ¿Te aplauden? Se ríen, ese chiste funciona muy bien, especialmente donde yo me presento que en California, que es un estado muy relajado y muy liberal. No sé si en Teja me pegaran un balazo, pero prefiero por el momento no ir, pero por el momento quedarme acá en la oficina de cooperativa. Oye, bueno, a propósito, entonces, todo muy bien allá y esa historia con Netflix. Ah, sí, ahora, qué bonito eso, ¿no? Sí. El 8 de septiembre, de hecho ya sí, si alguien como se mete a Netflix y busca mi nombre, aparece ya hasta ahí. Como que falta subir solamente el video, pero mi especial de stand-up que grabé en Buenos Aires ahora en marzo de este año. Así que, bueno, falta una semana el 8 de este mismo mes, de septiembre, o sea, del mes que viene, porque en realidad estamos en el límite. Estamos a un día. Estamos a un día. De pasar agosto. Es tal cual, estamos a un día de sobrevivir y espero que lo disfruten y les guste, porque fue con mucho trabajo y quedó muy bonito. La verdad. Oye, todo esto Fabricio Copano dice, sí, me voy a Estados Unidos, no sé qué, pero vuelve a cada rato acá a Chile, porque le está yendo bien también en Chile. De hecho, tiene un show que vamos a la vuelta comercial y decirles dónde es, cómo, de qué va a hablar y todo aquello. El regreso a Chile de Fabricio Copano. Claro. Una vez más. Una vez. Una vez por semana. Pero pueden mandarle también mensajes en Cooperativa Conversa, que es nuestro hashtag. Claro, también en el Facebook Live, están las cámaras encendidas, ahí pueden verlo también. Pueden verlo, sí, así que pon carita de gracioso. Estas cámaras son reales? No, si va a ser de utilidad. Que la encontré media práctica. No, no, está bien, digo, está bien. Es como cuando en el shopping para que nos roben ponen esta... A ver, ¿qué pasa, qué pasa? ¿Llegó Rodrigo Vergara? O no. Sí. Buenas noticias. ¿Cómo? No, tranquilidad. Ah, ¿nada de Rodrigo? Nada, nada de que no hayamos esperado, digamos. Sí. Ya, novedades. Ya, el diario de Cooperativa está llamando entonces a esta hora con la información del minuto que llega desde La Moneda, Rodrigo. Efecto dominga. Verdadero dominó esto del proyecto minero portuario en la región de Coquimbo, después del rechazo del comité de ministros. Cambio de gabinete. Así todo lo indica. Está 99% confirmado esto. Vamos a el Palacio de la Moneda. Está Rafael Pardo. Rafa, a ver. Acá estamos, Rodrigo, Patio de los Naranjos, a esta hora, a la espera del retorno de la presidenta Michelle Bachelet, que recordemos, siguió con su agenda normal, Barrio Yungay, precisamente, cerquita ahí de Radio Cooperativa, mientras, por ahora, la mirada se concentra en lo que va a ser la declaración pública del ministro Valdés. Invitación a las 11.50, a las 12.00 se espera que el jefe ya hable, todavía jefe de las artas fiscales. ¿Qué señales hay respecto a estos cambios por ahora? Primero, tal cual comentábamos ayer, en un supuesto escenario, decíamos ayer, pero hoy ya con un escenario más claro de cambios, una mirada hacia la vieja guardia, por decirlo de alguna manera, hacia la concertación. Ya, de hecho, los nombres para tener estos reemplazos, que coinciden varias fuentes, habría analizado la presidenta en las últimas horas, pasan por figuras como José Antonio Nibera Gallo, que recordemos es embajador de Chile en Argentina, que ya estuvo a cargo de las tres en su minuto en el gobierno anterior de la jefa de Estado, también de Jorge Rodríguez Grossi. Fue triministro durante los gobiernos de la concertación, tuvo energía, economía a cargo en simultáneo, tuvo también minería, en fin, una economía, una larga experiencia en esto y después otros cargos públicos. Y la situación de Nicolás Aizaguirre, que era la que más coincidían todos, incluso los expertos sugerían, que era pasarlo de ese exprés a Hacienda, encabezar a las casas fiscales, tomando en cuenta que es muy poco lo que queda y que se está encima también del debate por la ley de presupuesto. Eso es lo que por ahora, acá en la sede de gobierno, se analiza respecto a los posibles escenarios que se abren a partir de la declaración que va a realizar Rodrigo Valdés este mediodía. Rafa, eso ya llama muchísimo la atención y habla del divorcio total entre Teatino 120 y La Moneda, que el ministro de Hacienda hable antes del anuncio oficial de cambio, es un indicador claro de la crisis. Se espera que hable en Teatino 120 y después cruce a Palacio para la ceremonia o para el anuncio formal, ¿no? Bueno, se han dado caso, Rodrigo, de que los ministros no han llegado después de la ceremonia, son pocos. Ahí yo creo que va a ser sin duda un termómetro, es decir, la molestia, hasta qué punto se apaciguó o si él va a tener una salida diciendo, bueno, la presidenta es libre de lo que está haciendo, en fin, o bien dice que no, que a él le hicieron una desconocida, como lo han dicho algunos que le ha dicho a los cercanos, y por ende se va y no viene ni el cambio, como ocurrió, no sé, con Jaime Rabinet, por ejemplo, con Nación Piñera, en fin, y ha ocurrido también en caso de la presidenta Bachelet. Pero el punto es que se espera y que se concrete y estamos a la espera también que se nos confirme precisamente eso. Si ya está todo definido, se habrá ceremonia hoy mismo, tomando en cuenta que se adelanta todo esto con la declaración del ministro Rodrigo Valdés. Lo otro, Rodrigo, es que nos dicen que tampoco descartemos que en esta media hora pueda emanar algún comunicado. Anticipándose a la conferencia. Exactamente. Así es que eso también está en desarrollo, pero así, por nombre, con apellido, lo único oficial, cierto, es esto de su declaración. Rafael, ¿y el subsecretario de Hacienda? Bueno, es sin duda alguna verdad. ¿El subsecretario Mico? Sería parte del paquete. Exactamente, o sea, pero en las últimas horas no han sido tan, no ha habido tanta certeza entre quienes hablaban ayer del eje Hacienda-Economía-subsecretario Mico. Hoy han sido más cautelosos en eso. Hay que esperar lo que dice Valdés, porque es probable en algunos que el propio Valdés les haya dicho que no era necesario que dieran un paso al costado con él. Pero eso habrá que ver cómo se desarrolla a partir ya de lo que sea su salida, seguramente después de las doce, ¿cierto? Pero ayer se daba por hecho y hoy no se da tan por hecho en las mismas personas que ayer insistían en que estaban detrás de él, que tenían la misma postura, sobre todo la situación de Mico. Céspedes todavía ahí en una tremenda duda. Un ministro que por lo demás, en el caso de Céspedes, Rodrigo Cecilia Sebastián, fuera de lo político, cercano al velasquismo cuando llegó a Palacio, todos decían, no, va a salir al primer cambio de gabinete porque no tiene espalda a los partidos, en fin, que no era tan conocido y al final ha estado de punta a punta, pero se encuentra con este tropiezo ahí junto a Valdés y acerca al final. Digamos que Céspedes es militante de la democracia cristiana, temprano, Matías Boque nos decía que ellos querían que se quedara, que siguiera a cargo de economía, pero entendemos que el divorcio es total después del rechazo del comité de ministros encabezado por el ministro del medio ambiente Marcelo Mena y también por la moneda, la molestia ahí en Teatino 120 se desató, lo dijo el propio ministro de Hacienda, se va él, se va Céspedes y llega la concertación, pues, Rodríguez Grossi, Viera Gallo, Eiza Aguirre parece que vuelve a su vieja y querida oficina del gobierno de Lagos Escobar. Con los desafíos importantes de generar el presupuesto y de cara a los últimos meses del proyecto de pensiones, hay altas cosas. Rafa, ¿se comienza a escenificar esto ya? ¿Se ve algún tipo de movimiento especial? Tú eres habitante habitual ahí de Palacio. Tú dices la silla. Claro, se conoce el movimiento, claro, se conoce un movimiento que tú ya lo debes percibir, ¿no? Ayer, por ejemplo, estaban llevando unas tarimas hacia adentro, que es donde está el Salón Mombaras, pero me insistieron varias veces que no, que estaban ordenando porque había habido una actividad afuera, en fin, efectivamente era eso, ¿no? Estaban ahí al lado de la humedad, por decirlo, unos paneles, entonces eso vuelve a quedar ordenado cada vez, porque hubo una época en que era la primera señal, los más antiguos estaban de que hablo, ¿cierto? Alguien decía a un auxiliar de repente, no, se están pasando el chancho ahí en el Salón Mombaras. Claro, ahora ya, ahora ya mete bulla, es una aspiradora un poco más moderna, pero efectivamente era, para quienes lo conocieron, era eso, era un chancho, o sea, un mango largo, algo pesado, y abajo una especie de alfombra. Ah, ni siquiera, ni siquiera el chancho eléctrico ese con una lucecita, que parecía robot. Exactamente, después pasaron por ese y terminaron ya en un abrillantador propiamente tal. A ver, hay movimiento en la puerta. A ver. Tiene el Céspedes entrando, ¿ah? Ya ven, a ver. Es Rafael Pardo desde la moneda, ¿sí? A todo esto me dicen que... Ministro, sube por la escalera de piedra, subió por la escalera de piedra que va hacia el acceso de calle Moneda, eso conduce a las oficinas de la Presidenta de la República, Michel Bachelet, Luis Felipe Céspedes entonces ya está acá en la moneda, flanqueado por algunos escoltas, también asesores, incluso pasó algo bastante extraño porque aceleró el paso al percatarse que veníamos acercándonos a él. No, si está. Cuidado que está experto delante, salió corriendo de la ceremonia del censo. Sí, pues, y además quedaron un poco desconcertados acá también en la guardia de palacio, obviamente, viendo los que venían con él, uno de ellos siguió porque aquí se registran todos, no llegaron a entrar, pero él no quería nada, no quería declaración, así que aceleró el paso nomás hacia la derecha, ya está rumbo al segundo piso, oficina de la Presidenta de la República, Luis Felipe Céspedes. Ya sabemos que Céspedes fue el que se negó a votar en el comité de ministros del proyecto Dominga y que abrió la puerta, ¿no? Ahí se abre el flanco. De hecho, estábamos acá con Marcelo Mena ese día que vino, que estaba entrevistado acá y que le aprovechamos de hacer en ese minuto la pregunta y él daba cuenta de que no había pasado nada. Y todavía esta ola de nieve no crecía. Exactamente, exactamente. Rafa, entonces ya con la llegada de Céspedes ya las señales son inequívocas de lo que va a ocurrir. Poco a poco van a empezar a llegar el resto de los ministros para ser parte de esta ceremonia de cambio de gabinete. Sí, y han bajado ahora cuatro asesores, ¿ah? Algunos de los que visten de traje de la policía de palacio, otros de los que son de la guardia, están vestidos como de carabineros, bajaron y caían cuatro, ¿ah? Cuatro personas. De hecho, ahora le están diciendo ahí que se acredita. Era el último día, pero esto no va a dar lo que... En la de Céspedes decían temprano que esto es un desastre si se concretaba la salida del equipo económico, lo que parece que se está dando. En los próximos minutos vamos a escuchar a Valdés y vamos a estar de nuevo en el Palacio de Gobierno. Sí, por supuesto. Quedamos con línea abierta a Rafael Pardo y el diario de Cooperativa, por supuesto, con la información de último. Así es. Nos vamos a ir a comerciales ahora. Y Fabricio, vamos a ir a comerciales ahora. Y Fabricio, ¿vas a tener tu espacio? Sí, está siendo testigo de un momento histórico, ¿ya? Sí, sí, sí. Pausa, ya seguimos. ¿Quieres darle vida a tu cocina? Con las ollas, sartenes, wax e implementos Reuten, no solo le darás vida a tu cocina, sino la mejor tecnología, porque cuentan con cinco capas de cerámica antiadherente que permiten una eficiencia en la conducción del calor y sabor inigualable. Además, son muy fáciles de limpiar. Con Reuten, dale vida a tu cocina. Encuentra los productos Reuten en grandes tiendas, supermercados, home stores y tiendas especialistas de todo Chile. Conoce más en el fanpage Reuten Chile y Reuten.cl. Cuando tomé la decisión sobre mi futuro, escogí la mejor rentabilidad y no me arrepiento. En este momento de mi vida sé en quién confiar y ese es jubilazo de loto, ya que desde hoy puedo disfrutar de un millón de pesos mensuales para los mejores 20 años de mi vida. Además, es reajustable y heredable. Si tuviera que elegir de nuevo, volvería a jugar jubilazo. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tener la mejor jubilización? Partiste a jugarte un loto, pero con jubilazo. Si eres fanático de sentirte bien, aprovecha estas ofertas de fanáticos de bienestar. Champú, acondicionador y tratamientos orgánicos a solo 4.990 pesos cada uno. Agua termal AVEN, 150 ml, 6.990 pesos. Excluye packs y estuches. Ofertas válidas hasta el 4 de septiembre de 2017. Salcobrán, tu bienestar es hoy. Bases y más información en salcobrán.cl. Alumnos y académicos trabajando juntos por una atención de calidad, centrada en el cuidado integral de las familias chilenas. Un nuevo concepto creado en las clínicas docentes Santo Tomás, donde profesionales de la salud se enfocan en el cuidado de las personas, atendiendo requerimientos de la comunidad en diferentes áreas como kinesiología, psicología, salud bucal y pedagogía. Clínicas docentes Santo Tomás, por el país que todos queremos. Vive lo mejor del Valle de Conchagua en Hacienda Histórica Marchihue. Disfruta del campo chileno, de una cabalgata y de la tranquilidad envuelta en un hermoso paisaje. Conoce la ruta del vino y enamórate de nuestra casona con más de 4.000 metros cuadrados construidos. Hacienda histórica Marchihue, escenario ideal para realizar matrimonios, aniversarios, cumpleaños y eventos a tu medida. Conócenos en haciendahistorica.com o llámanos al 99 307 4183. Hacienda Histórica Marchihue. Vive la experiencia. El camino a Rusia se vive. Al aire libre. Chile, Paraguay. Este jueves, la roca salta a la cancha y todo el país atento a una jugada imperdible. Chile, frente a Paraguay. Tres puntos que tienen que quedar en casa. Jueves, 5 de la tarde. Al aire libre en cooperativa. La radio oficial de los fanáticos de la roca. Ya mi amor, está listo el asado. Tráete el aguinaldo que te dieron para que celebremos por Chile. Pucha, va a estar un poco difícil celebrar con mi aguinaldo. ¿Y por qué? Porque este año me dieron una tarjeta y no alcancé a cambiarla. Asegúrate que a tus colaboradores no les falte nada para celebrar este 18. Regálales de aguinaldo canastas 18eras de telemercados.cl con todo lo necesario para que festejen a Chile como corresponde. Pídelas en telemercados.cl o llamando al 02 27 39 000. Telemercados.cl. Más de 30 años de experiencia en canastas. Gran venta de bodega en Neumamérica. Las mejores marcas con hasta un 50% de descuento. Bridgestone, Firestone, Michelin, Bredestein, Continental, Hércules, Pirelli y mucho más. Del 1 al 16 de septiembre en todas nuestras sucursales. Las Condes, Pitacura, La Reina, Independencia, Santiago Centro y Cerrillos. Encuentra las direcciones en neumamerica.cl. O llamando al 22 88 39 400. Gran venta de bodega de Neumamérica. 22 88 39 400. Despachos a todo Chile. El cronómetro ya comenzó para la gran corrida familiar Global Energy Race de Ideal. 24 de septiembre. 21 países. Una sola meta. Son 3 circuitos. 3, 5, 10K. Compra las entradas en GlobalEnergyRace.cl. Global Energy Race de Ideal. Run with us. La primavera está a un paso de ti. ¿Estás preparada? No te pierdas este viernes 1 de septiembre 100% primavera. La primera venta especial de temporada con hasta un 50% de descuento en las mejores marcas. Además, todas tus compras con tu tarjeta Scouchapance en COSUD en tiendas adheridas multiplican por 5 tus puntos en COSUD. Te esperamos este viernes 1 de septiembre todo el día en tu Florida Center. Portal La Dehesa, La Reina y Ñuñoa. Renuévate. Reinvéntate. Te lo mereces. Infórmate en descuentosportal.cl. Vive septiembre sobre dos ruedas en el BMC Cross Country. Mountain Bike UC by Garmin y pedalean circuitos de 5K, 20K y 35K. Domingo 3 de septiembre, San Carlos de Apoquindo. Inscríbete en www.mountainbikeuc.cl. Organiza Club Deportivo Universidad Católica en su octogésimo aniversario. Auspician BMC, Garmin Carosi Powerade, Blue Energy Gels, Inversiones Security, Copa Airlines, Kine Lab, La Tercera y El Gráfico. Invita Radio Cooperativa. ¿Resfriado? Cuida tu salud desde 990 pesos. Ahora con Caja de Compensación Los Héroes accedes a consultas de medicina general en toda nuestra red de salud en convenio. Beneficio exclusivo para afiliados. Los Héroes es mucho más de lo que imaginas. Beneficios, salud, recreación, educación, bonos en dinero, créditos. Descubre todo esto y más en loshéroes.cl. Los Héroes, ganas de vivir. Las Cajas de Compensación Entidades de Seguridad Social son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl Mata, ¿qué estás ahí, Regia? ¿Qué te hiciste? Una cirugía LASIK en ultravisión. Y ahora ya no ocupo lentes. ¿Cirugía LASIK? Es un láser y en 15 minutos te olvidas de los lentes. Es ambulatoria y no duele. ¿Y es muy caro? No, la evaluación en ultravisión no tiene costo. Con mi SAPRE la cirugía me salió copago cero. Si tienes FONASA, también atienden con Bonopad. Ay, no, excelente. Yo también quiero que me evalúen. Clínica Ultravisión. Agenda tu evaluación sin costo al 22 413 600 o visita nuestro sitio web ultravisión.cl. La banda ícono del pop reggae inglés está de regreso. San Monticello presenta en Chile a V40. Con su voz original, Ali Campbell. Domingo 8 de octubre, Gran Arena Monticello. Entradas desde 25 mil pesos en tickets pro. 50% de descuento club en VG. La leyenda del reggae V40. De vuelta en Chile y en Gran Arena Monticello. El más moderno centro de espectáculos del país. 16 grados. 16 grados en Santiago. Cooperativa. 18 minutos para las 12. 18 minutos para las 12. Una nueva mañana de jueves sigue junto a Cecilia Robaretti y Sebastián Esnaola en Cooperativa. Y seguimos pendiente de lo que pase en la moneda en cualquier momento. Todo parece indicar que habría cambio de gabinete, ¿no es cierto? La salida del ministro de Hacienda, pero todavía no hay nada hiperconfirmado oficialmente. Pero Rafael Pardo está en la moneda y nos va a estar informando. Sí, pero ya han salido los nombres de Rodríguez Grossi Economía, Isaguirre que pasaría de la Secpress al Ministerio de Hacienda. Y Viera Gallo a la Secretaría General de la Presidencia. Que se viene de la Embajada en Buenos Aires y que se viene de vuelta al país. La presidenta aún está en una pauta periodística. Está haciendo el anuncio del pago de Aguinaldo de Fiestas Patrias para los pensionados. Que está aquí en el restaurante del Guasón Rey, que es un clásico del barrio Yungay. De hecho, muy cerca de la radio cooperativa. De ahí se va a la moneda y ahí pasado el mediodía se va a escenificar este cambio de gabinete. O sea, lo das por hecho, Sebastián. Póngale la firma. Yo, hasta que no lo vea, lo digo en condicional. Pero entre esa noticia del mundo político muy importante, también estamos con la noticia de la presentación de Fabricio Copano. Fabricio Copano, ministro de Hacienda. Exactamente. Estamos entrevistando a Fabricio Copano porque todo parece indicar que... Yo creo que vamos a llegar al 2025 y vamos a estar anunciando, bueno, Viera Gallo vuelve a ser ministro, como que no va a salir nunca de esa oficina, ¿no? Esa gente no va a salir nunca de ahí. Como que siempre vuelve, de cierta manera. Ah, tú le ves así como... Siempre vuelven. Ya. Pero bueno, qué sé yo. Pero tú también siempre vuelves a Chile. Qué bonito conector que hiciste, sí es cierto. Siempre vuelvo. Y vuelvo porque tengo un show este 2 de septiembre, que es este fin de semana, este sábado, en la Blondie, en la famosa discoteca Blondie, un clásico nacional donde estaré haciendo stand-up comedy. Ellos sabrían recién cómo hacer stand-up. Antes no hacían esto y abrieron con Natalia y ahora es mi turno. Así que voy a estar, después de mí, esta Planeta No, que es una banda joven chilena muy buena. Ya. Que también estará ahí en esta misma presentación. Así que ya sabemos, 9 de la noche en Blondie Discotec, Metro Hula. Y las Blondie Tickets están todas las entradas disponibles. Oye, Fabricio, pero vas a tener que modificar un poquito el stand-up a propósito de lo que está pasando en Chile. ¿Te haces cargo de la actualidad o no? Yo creo que es difícil desde la Blondie trazar líneas de política coyuntural. Oye, Ricardo Lago, en la Blondie. ¿Qué? Como que estoy curado como con mis amigos, ¿no? Yo la verdad no sé si sea el lugar, pero... ¿Pero el show es el show internacional que estás haciendo o le haces algunos tintes locales? La verdad, yo tengo un show como... Es un show bien local, la verdad es un show bien chileno. Como que tengo hartos chistes sobre Chile que me gustan harto y que me cuesta como dejarlo en el pasado. Y la verdad, la mitad del show son chistes que yo hice en Movistar Arena. Y algunos que hice también en un show que realicé hace poco. Pero el resto he estado probándolo en bares chicos y son cosas nuevas. Entonces es un show que tiene como mezcla de cosas chilenas chilenas, cosas de estar viviendo afuera. Y también tiene un poco más bien absurdo hacia el final. Harta interacción también con las pantallas, interacción con el público. Eso está funcionando harto. La aplicación, antes del stand-up era el escenario pelado. Sí, sí, sí. Y ahora están cada vez más aplicando y ahí los puristas dicen, ya, pero eso deja un poco de ser stand-up. A mí me gusta la idea de conectar, porque logré conectar mi celular a la pantalla, que es algo que he hecho en varios shows. Y ahora ya entiendo como que lo voy a ocupar en muchas cosas, porque en el fondo podéis googlear gente ahí, podéis meterte a Tinder, podéis meterte a Facebook. Como que tiene algo bien divertido eso de poder molestar a la gente sobre el escenario. Y está chistoso ver cosas como de tu celular en la pantalla gigante. Como que resulta muy divertido ver como fotos y que todos nos ríamos de fotos de cosas que están en tu celular. Y la gente no se incomoda, entonces dicen, ay, o... Hay gente que se incomoda, pero yo soy bastante como, ya aprendí a hacerlo, que nunca fuera algo grave, sino que siempre son chistes más o menos simpáticos. Y intento siempre que la gente se sienta feliz, que participa. Y la gente va también con actitud de huevo y está media borracha. Así que en ese sentido, eso ayuda. Eso se transforma de inmediato en un público cautivo. En un público cautivo. O sea, un público fácil. Es que los borrachos son el público más fácil que hay, por eso trabajo para ellos. Pero sí, ¿qué sentido tiene trabajar para la gente sobria? Imagínate lo mejor que sería todo si todos estuviéramos curados todo el tiempo. Imagínate lo mejor que sería todo. Imagínate la presidenta dando este anuncio de nuevo gabinete, me va a curar. Mucho mejor, más simpático, más agradable. Llegan los ministros medio como cojeando, algunos se caen. Sería bueno. Ay, qué poco serio que eres Fabricio Copano. Sí, es verdad, no sería un buen gollo. Oye, pero tú no vas así en ese estado, me imagino, a tratar con los de Netflix. No, 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 yo ahí voy muy serio, finjo, seriedad y adultez. Después sí te vas a... Sí, claro. Te quedas cojeando y todo. ¿Cuánto te pagaron para eso? Mira, es fuerte porque no es mucho. Yo sé que suena Netflix como que nos van a pagar millones. Casi como Kevin Spacey. Se acabó, se acabó tu carrera, ya puedes vivir en tu mansión. Mentira, no pagan mucho, pero saben que tienen este cañón donde todo el mundo te va a ver, así que... No, no, me pasaron un presupuesto para el show entero que contemplaba como mi sueldo, el de las luces, el de todo, y yo lo gasté la mayoría en la producción, porque más encima no lo hice en Santiago, sino que mi especial de Netflix es en Buenos Aires. Entonces llevé a un montón de gente a Buenos Aires con la gente de Forastero que produjeron esto, y fuimos a Buenos Aires, lo armamos en un teatro, el Teatro Maipo, ahí en Calle Corriente, entonces como que... Ah, clásico. Ahí se fue la plata, más que yo llevarme el bolsillo. ¿Por qué? ¿Es muy caro hacer algo en el Maipo? Es muy caro llevar a esta gente. Son profesionales carísimos. Oye, lo llevaba en primera... Y todos sabemos que, bueno, en Argentina los teatros igual son caros de arrendar y todo, porque tienen como N... Hay N sindicatos súper poderosos, entonces no es como que... No es como que uno dice, ah, bueno, me ahorro esta plata. ¿Y eso fue estratégico de Netflix hacerlo allá o... O había algo en particular a ti que te llamaba la atención de hacerlo en Buenos Aires? A mí en particular, como me gustaba... O sea, siempre me gustaba Buenos Aires y siempre me gustaba la idea de mostrar de que yo me podía parar en un escenario que no fuera en Chile que funcionaba. Y creo que este especial lo muestra. Pero sobre todo era mi idea de... O sea, yo cuando lo hablé con ellos era como... Oh, los especiales... Porque todos los mexicanos hablan solo de México. Es bueno hablar de un poquito más neutral y por eso el show es en Buenos Aires. Bueno, repitamos dónde es el show. En la Blondie, por favor. Blondie Discoteque. Porque si no te va a quitar el protagonismo... No, esta señora Bachelet nuevamente quitando el protagonismo a las nuevas generaciones. ¿Me está...? No, no. Nada, 2 de septiembre en la Blondie Discoteque, BlondieTicket.cl, ya están los tickets disponibles. Voy a estar haciendo stand-up, Punto Planeta no. Así que ahí nos vemos, muchas gracias. Qué honor, Fabricio, dice una auditora, porque estar en esta entrevista en medio de toda la actualidad. Sí, pero me siento cómodo, me siento cómodo. ¿Te cae bien el ministro de Hacienda? ¿El ex o tal vez ex en un rato más? Futuro ex. Yo creo que ya se fue, ya me está yendo. No, son imágenes de archivo. Ah, perdón. Sí. Me gusta eso que ocupan como la presidenta está triste y es como que sacan las fotos justo cuando estornudó y como que está con la cabeza abajo y dice, tristeza en la presidenta. Y es una foto. Es una foto de archivo del 2008. Ok, bueno, gracias Fabricio Copano, que te vayas súper bien. Volveré sin duda, porque siempre vuelvo a este programa. Sí, siempre vuelves acá, es tu casa, puedes ser panelista cuando quieras. Eso quiero, eso quiero. Bye, bye. Chao. Pausa, ya seguimos. Vámonos. Sociales, vamos a comerciales y en cualquier minuto, ante cualquier novedad, por supuesto, ya le estamos invitando.